En instantes vamos a recibir sobre el escenario, decía Nicanor Hernández, a la Escuela de Danzas, Wenon Aoken, del profesor Eduardo Lentino, Dudy Lentino, ya están aquí en el escenario. Nicanor Hernández, a la Escuela de Danza, 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 a la Escuela de Danza La Virgen de Loreto 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 La Virgen de Loreto